El doctor Fabio, que es el Secretario General de la Gobernación de Boyacá. De verdad que muchas gracias, doctor Fabio, por estar acá. Y un fuerte aplauso al señor Gobernador, el doctor Juan Carlos Granados. De verdad que ha sido como un padre para este pueblo. Yo sé que nos trae proyectos buenos. De verdad que hoy desde aquí lo saludo, porque ha sido incondicional conmigo y con mi municipio de Chiscas. Yo quiero hoy decirle a mi comunidad que estemos unidos. Hemos tenido proyectos en invías. Tenemos ya dos proyectos a desarrollar, que es las Mercedes de Tadea Las Cañas, con un valor de 445 millones de pesos, que creo que nadie ha traído esa plata por invías a Chiscas. Y con otro presentado, que no me atrevo a decir que ya es un hecho, pero lo estamos echando para arriba, que es de 500 millones, que es Puente Chiquito, La Fragua, El Limón Puente Chiscano. Y ahí estamos. Hoy la emergencia que nos presenta es un fenómeno natural. Eso no es un proyecto o algo que me inventé el alcalde, que se nos derrumbe una montaña. Hemos tenido emergencias a nivel mundial. Japón era un país muy preparado para mitigar esas emergencias, y lo vimos fallecido. Ante la emergencia natural es difícil, pero estamos gestionando. Estamos gestionando. Tengo ya unos recursos invertidos para el Puente de la Ramada. Ahí están. Nadie los ha quitado. Vamos a dar un paso provisional hacia los pobladores de la vereda de la Ramada, de Taucasí, los que se benefician. Porque eso es lo que yo quiero aquí hacer por mi pueblo. Tengo el sentido de pertenencia. Yo hoy invito a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a los concejales que han estado de la mano con la Administración Municipal, que nos unamos, que echemos esto hacia adelante. La colaboración no es hablar, es hacer las cosas. Por favor, les pido hoy, estén unidos. Ustedes saben que Gerson Aimer Ruiz Carreño es su alcalde. Tiene el sentido de pertenencia por este pueblo. Y yo sé, como dijo el doctor Fabio Tadeo, vamos a sacar nuestro pueblo adelante, en un desarrollo fructífero para nuestras generaciones, para nuestros hijos.